Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera al segundo, ya sea usted inversor institucional o inversor particular. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 24 de septiembre. Y a estas horas, las 16.55, es decir, las 5 menos 5, pues tenemos a una Europa que mantiene las bajadas claras, no tan fuertes como a lo largo del día, pero bastante fuertes, menos el fenómeno parapsicológico mundial del IBEX, que baja mucho menos que los demás. Eso ya los parapsicólogos, Iker Jiménez y demás ya nos dirán qué es lo que está pasando. Así a primera vista parece que como los bancos están subiendo, aunque las utilities que también ponderan mucho están bajando. Los demás bajando claramente, después de tres días de subidas muy fuertes, tampoco es tan raro que esté pasando esto, donde más está la acción, más que en las bolsas, la tenemos en las divisas y en los bonos. Los bonos los están machacando a pedacitos y tras el desplome de ayer, hoy de nuevo muchas más ventas. Esa ruptura de resistencia del gráfico de rentabilidad del bono americano 10 años, que estaba en 1,40, pues está provocando que haya salido volando como un cohete al alza. Está rozando el 1,46% de rentabilidad en este momento y basta ver el gráfico del bono del futuro, del bono americano 10 años, para ver que está perdiendo un nivel grave. Ahí está la ruptura de la resistencia en rentabilidades, que ya saben que está el gráfico justamente al revés. Entonces, rentabilidades y cotizaciones son justo lo contrario, sería más fácil que este futuro cotizara en rentabilidades. Hay alguno del Chicago Board que sí que cotizan rentabilidades, alguno pequeño que se puede usar muy bien. Pero bueno, está perdiendo la media 200 y la media de 100, que estaban las dos en el mismo sitio, y o se mete rápidamente o tiene un negro por venir, porque ha perdido a la directriz alcista además, que le guiaba desde abril. Todo lo está perdiendo. Y ya digo, si no se vuelve a meter rápidamente por encima de estos niveles, a veces hay rebasamientos, pues habría que darla por perdida y ya a partir de ahora, pues esta zona que coincide con la rentabilidad del 1,40% sería resistencia de cotizaciones. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues se puede llegar a rentabilidades del 1,60%, antes tiene el 1,50%, que es un nivel muy psicológico, pero dicen los expertos que la resistencia más bien la sitúan en el 1,6%. Así que aquí está casi toda la acción y ante esta subida clarísima de rentabilidades, el dólar también está subiendo las rentabilidades del euro, ¿no? Pero bueno, el dólar está subiendo mucho y le tenemos ahora, ha subido más a lo largo de la sesión, lo tenemos ahora ganando 0,28% respecto al euro, estos mercados se mueven menos, los de bonos y los de forex, no se puede comparar un 0,25% de caída del bono americano a 10 años con un 0,25% de la bolsa, no tiene nada que ver, esto sería mucho más en la bolsa. Y en forex, pues igual. La libra sube 0,46%, ya sabe, perdón, baja 0,46%, el dólar también fuerte contra todo esto. Ya saben que los bonos están asustados por esa especie de lluvia de historias negativas de los bancos centrales que les ha caído durante la semana y están bajando todos a la vez. El tono de dureza del banco de Inglaterra, el tapering en Estados Unidos, la subida de tipos de interés en Noruega y esa filtración del banco central europeo de que están manejando un objetivo de inflación bastante más alto del que reconocen. Todo eso mezclado, pues no les está sentando bien y además al saltar esa resistencia de rentabilidades en el bono americano a 10 años, que es el bono pues hoy por hoy más importante del mundo con muchísima diferencia respecto a los demás, pues aquí hay mucho salto de stops y todo tipo de historias. En Wall Street, pues nada, tenemos caídas de la gran tecnología que no se ve favorecida por la subida de las rentabilidades. Ya saben cómo funciona esto. Al subir las rentabilidades, los bancos se ven favorecidos. Por ejemplo, en Europa es uno de los pocos sectores al alza, sectorial bancario. A las utilities las mata. También los bancos americanos están subiendo. A las utilities las mata. Aquí tenemos el sectorial europeo de utilities, pues que es el tercero peor del día, una caída del 1,32 y a los valores de crecimiento también les viene mal. La subida de rentabilidades realmente sólo hace subir a los bancos y también puede hacer subir a las materias primas. De hecho, el segundo y último sector que está subiendo es de automoción. Perdón, me he equivocado. Creía que era el de materiales básicos. Es el de automoción. Materiales básicos está bajando. No se está beneficiando. Menos 0,66 y eso que la cesta de materias primas está subiendo 0,50. Pero sí favorece al sectorial de automoción con una subida del 0,67%. Debe haber algo por ahí. Alguien del sector que debe haber tenido una buena noticia. Me parece recordar que había algo de Daimler esta mañana que se había metido en una fábrica de baterías. Puede que sea por eso, por lo que este sector está subiendo. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Lo más importante, hoy voy a intentar ser breve, que es viernes y mañana ya en el vídeo con las cuatro claves de la semana, pues ya lo vemos todo más a fondo. Lo más importante es que hay que darse cuenta que hay una lucha tremenda a nivel técnico que va a decidir todo. Los operadores están dudosos entre los que creen que se ha acabado la bajada, los que no están seguros, los que quieren esperar un poco más para comprar otra vez. Y el que va a decidir es este nivel, esta rayita roja de aquí, que es la media de 50. Un nivel que paró todas las caídas durante mucho tiempo, no nos debe extrañar que ahora venda caro el ser sobrepasado. Y ahí está. Lleva ya dos días, casi tres, en el nivel de la media. Ahora está otra vez un poquito por encima, pero muy poquita cosa, prácticamente tres o cuatro figuras nada más. Y yo para mí creo que es vital, porque si este nivel es vencido, si vemos ya cambios por encima al cierre, siempre hay que esperar al cierre, que se mueva ya por encima del 4.450. Bueno, esto yo creo que lo dan por roto y aquí se van a tirar de cabeza, pero 300.000 en busca de toda esta zona de aquí. O incluso más alta, seguramente. Así que para mí este nivel es fundamental. Y al revés, si este nivel no cede, pues habrá gente que ha entrado a la compra, que se puede empezar a asustar y podría volver a mandarle otra vez a la media de 100. Conforme pasa el tiempo, el tiempo juega a favor del SP500. Si empieza a moverse menos y la volatilidad empieza a bajar, eso juega muy a favor, porque automáticamente en un mercado como este van a aparecer los vendedores de volatilidad en cuanto vean que empieza a calmarse un poco y vamos a empezar otra vez con ese ciclo vicioso que también describen los cuantitativos, que yo me pierdo un poco, como McKelligot y Spot Gamma, que al final lleva los mercados a subidas lentas y con volatilidad baja. Ahí está la lucha, de momento no se sabe. El Nasdaq se está manteniendo bien por encima de la zona de soportes, ha reconquistado también la media de 50, o al menos lo está intentando, está un poco en la misma situación que el SP500. Necesitaríamos verlo por encima del 15.350 a precio de cierre para ya dar por rota esta media de 50 y empezar a verle que puede, por qué no, intentar el asalto de los 16.000. Lo que pasa es que desde el punto de vista macroeconómico, mientras siga esa subida de rentabilidad desde los bonos, al Nasdaq le falta aire. Lo tiene bastante más difícil que los demás, como vemos, a simple vista y como ya hemos comentado antes. Según los datos de Bank of America de flujos de fondos, se han metido a la cueva otra vez 30.500 millones de dólares, a cash. Una semana de muy fuertes entradas. Parece que todo este lío de Evergrande y compañía ha hecho bastante daño a la bolsa. Un Evergrande que ha impagado ya los primeros pagos, 83 millones de dólares que tenían que haber pagado ayer, no lo han hecho y ahora se les ha dado el periodo de gracia de 30 días. Es decir, que si el 23 de octubre, el 23 del mes que viene, no han pagado esos cupones, ya automáticamente entran en default y ya se va a liar parda. Ahora, sigue sorprendiéndome mucho que el gobierno chino no haga algo porque estamos viendo muchos análisis, tienen puesto uno en portada, que hemos puesto esta mañana. Se están haciendo muchos análisis que muestran que hay muchísima gente pillada en China con esto de Evergrande y el presidente chino Xi se juega a tener unas calles al rojo vivo como no tome medidas al respecto. Ya veremos, un tema muy difícil, un tema político, un tema muy complicado. Él parece que pretende guardar la ortodoxia financiera por un lado, cosa paradójica, porque no hay que olvidar que este señor es comunista, que se ha puesto en el poder ahí y que se ha perpetuado además por los siglos de los siglos. Pero bueno, en ese aspecto parece que quiere guardar la ortodoxia financiera de quien hace la paga, pero por otro lado lo tiene difícil porque hay pillada muchísima gente con Evergrande. Hoy Fitch ha recordado que la banca mediana de China podría hasta medio colapsar o colapsar del todo como Evergrande caiga. Veremos qué novedades hay al respecto. Tenemos al oro subiendo 0,22% y al petróleo, que sigue fuerte, el dato de inventarios de esta semana le sentó bien, con ganancias de 0,44%. Les veo en el vídeo de cierre de Wall Street, nivel clave media de 50%. Si se aleja ya verán qué rápido entra el dinero, cómo se la coma, pues pasará lo contrario, habrá cierres de cortos. Un nivel absolutamente clave. ¿Y qué va a pasar? Pues no tengo ni la menor idea. Yo creo que estamos todos igual esperando a que el de enfrente dispare primero, para arriba, para abajo, para tomar la decisión. Muchas gracias y hasta luego.